Y se ha ido por otro lado, ya me acabo de dar cuenta. Muy bien, Maite. Tira un fuerte quién eres y canta. Yo soy la vampiraza de la cumbia, Bridget. Y ya estamos aquí con la cumbia de... Bridget y su banda. Con la manito para arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar. Vas contándole a la gente cuando yo sufro por ti. El amor me está matando mientras yo sufro por ti. Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Dios mío, ¿qué estoy pagando para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Vuelve, mi amor, vuelve. Queremos que este amor vuelva. Que este amor regrese a nuestro lado. Vuelve conmigo, mi amor. Maite, paremos aquí un segundo mientras Katia nos graba. ¿Ya está? Listo. Y yo tengo que decirte que cuando empezaste a cantar te sentí con la voz ahogada, como cantando para adentro. Y yo dije, bota la voz. La voz es más contundente, es más fuerte, para afuera. A ver, ¿cómo es la voz ahogada? ¿Cómo es el agua? Porque él está en fuego, en el infierno. Es su propio infierno. Bien, yo voy a decir que... No. ¡Oye! Ay, Maite, no es limitación. Algo ha pasado el día de hoy, nos ha faltado esa fuerza. Dios mío, ¿qué está pasando? Era otra pista en realidad, era un mix. Pero respeto su decisión. Brigitte, ¿tú ya sabes cómo es esto? Sí, respeto. Yo te iba a decir que sí, porque a mí sí me gusta lo que haces. Igual tienes las puertas abiertas. Sabes cómo es, puedes venir cuando quieras. Estamos acá más o menos hasta diciembre.